Hola, me llamo Emma. ¿Cómo prepararse para un partido de papel americano a las enemigas? Primero, ducharte en la ducha con jabón y shampoo. Se pide el pelo. Dos, usa el toalla y secador para secarte el pelo y el cuerpo. Tres, escoge la ropa interesante para un partido. Luego, prebete el ropa interesante y preguntar, ¿me queda bien? Después, no te pongas maquilla sencilla y pongas maquilla. Luego, saca fotos con tu amigo. Por fin, sal, tu casa en la coche y va al estadio para el partido de fútbol.